¡Seguimos sin oírte, Goka! Un cafetín y unas galletas. Ahorita regresa mi micrófono. ¡Ah, ah, ah! ¡Órale, órale, órale! ¡Ah, no! ¡Está bien! Tú échate tus galletas, güey. A mí no me gusta comer mientras juego. Siempre que estoy jugando, nunca como. Y si tengo hambre o algo, dejo de jugar y me pongo a tragar y luego ya sigo jugando. Miren, maldito ARG ya jugó este porque me marca que como... sus locuros de ARG. ¡Más! ¡El Goka lo canta a suerte! ¡Jajajaja! 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 Bueno, sí, supongo que... ya te ganaste al pinche ARG. ¡Pinche cierto! ¡Vamos, que veas! ¿Y te dicen, no? ¡Uh! ¡Jajajaja! ¡No, no le estoy dando al cabrón! Sí, bien botana, güey. ¡Miren! Tengo una estrellita de bien portado, como dice el DB, de esas de bronce oro. ¿Dónde está la medallita? ¿Ya la agarré? ¿La que estaba allá atrás? ¿O cuál? ¡Ey! ¡Esta de allá ya la agarré, güey! ¡Ya, ya! ¡En esa marca ya, ya, güey! ¿Me da cuenta a mí también, entonces? Sí, yo digo, sí. Cuando tú las agarras ya me las cuenta a mí también, güey. Es la primera que agarro en todo el juego. Y la agarré porque me marcaba ahí la lupa, güey. ¡Y la vi! ¡Nomás me decía X para agarrar! ¡Ah, bueno! ¡Cuidado! ¡Ya está! ¡Algo tan feo no puede vivir! ¡Ah, algo tan feo no puede vivir! ¡Nomás! Acá hay munición a la izquierda por si le queda. ¡Enemigos avistados! Hay un rifle de francotirador, güey. ¡Sí! ¡Barrera abajo! Oye, ¿ya viste que cambió de color? No había visto este color de... ¿De qué? De las medallitas. ¡Ah, cabrón! ¡Ah! Sí, lo que le estaba diciendo. Estoy serruchando el aire, como hay que... ¿Es una barrera o qué? Creo que eran barreras los que corté. Creo que eran barreras los que corté. Sí, es lo que decía, güey. Que ya cambiaban de color y... Ya tengo estrellita de bien portada, como dice el de Beba. ¡Ay, cabrón! ¡Yiii! ¡No mames! ¿Por qué no dijiste que lo tenías ahí, güey? Pues yo me quité porque lo vi venir, güey. ¡Uy! ¡Muevanse, muevanse, muevanse! ¡No se queden aquí! ¡Nos va a seguir tumbando! ¿Esto es el rifle de Fragma Pilar? ¿No es aquí ni de los Locus o de la Coq? Los Locus usan rifles nuestros, güey. ¡Escos! De la Coq. ¡Barrera abajo! Más para mí. Más para mí. ¿Quieres invitarnos al Jeff? ¡Ya se unió, güey! ¡Aquí! ¿Ya se unió? ¡Ya, güey! Pues... No ha hablado, güey. Pero ahí está unido... Un hilote, güey. Déjale apetar el pad para abajo, güey. Ya, ya, ya me lo marcó. ¿No dice que decía ahí, güey? Se ha unido el Princeso. Sí, el Princeso se ha unido. Decía ahí, el logro de bosqueado. Fue con el Princeso. La tengo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Pinche hecho! Va sonido. Pinte puertas resistentes, güey, no se rompó. 3 estrellas de bien portado Y hice más ejecuciones que ustedes Ya tenía rato que no aparecía, cabrones, gandallas Ya ves, ya empezó el gandalla de gandallas Sí, güey No te perdono Nos dijeron que las larvas eran monstruos descerebrados Pero después de lo que pasó hoy, no lo son Son metódicos, saben lo que hacen Y Karn seguramente es más listo que la mitad de nosotros Te digo, te digo Primero tome el río Luego añádale el reptador Después añada rapidísimo El pinche de la acción Ahora vamos a salir otra vez, Kilo Príncipe Zong Padock, espero que esto de la victoria no... Ya sabes No te preocupes Cuando acabe la guerra Podemos volver a intentar matarnos Como la gente normal A qué cara es, munición Entonces el paddock y el bar son Z y Y Ah, qué cara es Esa cosa a tu boca Ay, puto ¿Qué macha? Ahí está la cosa Ah, qué cambio de escenario le dieron al juego Órale Mande, ¿arriba? Ya la voy a agarrar al 10, creo Te digo que no deja hacer nada ese cabrón No hombre, pero sale volando y ya se brinca y salta y todo No, güey Le han de faltar todavía logros, güey Porque andan chinga ¿Cómo le hace para asaltar en estos guaros, güey? No mames, güey Me falta uno Ay, cabrón A ver, ya me marcó que agarraban algo, güey Sí, güey Qué detalle Ay, cabrón ¿Qué rompiste, amigo? Ah, los huevos Los huevos de dragón, güey Me rompieron los huevos, no Esta espada puedo traerla dos horas raspando el piso, güey Mira, Goka, un rifle de francotirador, los que te gustan, güey, de esos verdes Un marcaza Ah, tengo uno Ah, bueno Agarra más munición Es una marca Es una marca A ver Mira, hay una caca de munición allá Allá la vieron Está por todos lados, amigo Pero eso no lo han visto Eso no lo han visto Esto quiere decir que va a estar sangriento El chiste está Esta espada no se desgasta en el piso Y nomás la puedo abanicar al aire 12 veces, güey Como ahí, qué pedo Ay, justamente le abrieron para que se pasara ese cabrón Ah, esos son luminosos Ah, puto Mataron a la boca Me hicieron pum Lo hicieron purea Mío, 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 mío No, 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 no Yo lo agarré. Pensé que era el princesa el que venía en jodas y no, güey. Uuuu, le voy por mi espada. Ui y R se embajará en un programa de reconciliación y reconstrucción para curar las verdes y caprices individuales y nacionales, aunque este largo interés de conflicto animado en cera. Esperamos que el estado de Borabia se ha decidido atacar su roberta de la movilización, siendo conformidad con la misma guía que los demás han dado. ¡Ya me glitché otra vez, cabrones! ¡Ay, güey! ¡No, me han estallado! ¡No lo vayas a matar aquí, si te añillas, porque me van a atronar! ¡Vengan por mí! ¡Vengan por mí! ¡Vengan por mí! ¡Vengan por mí! No me haces nada el güey. ¡Soy el mortal, ma va! ¡Cracker! ¡Cuidado! ¡Corts están acabando! ¿Dónde hay enemigos? ¿Dónde hay? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Ya me vieron como soy inmortal? No se mueran para que me vean como soy inmortal. Acá escucho enemigos. Ay, pero no puedo girar la cámara. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy a distraérselos. Yo se los distraigo. Debe de atrás de ti, atrás de ti. Debe. Estoy glitcheado. Me glitché una vez más en el Crap of War. Crap of War. En el Crap of War. Miren, yeah. Ya aprendí a caminarlo así glitcheado, güey. Más para mí. ¿Cómo están desarmados? ¿Ya han dejado nada, güey? ¿Cómo me veo? Yo me veo normal porque yo ni siquiera tengo arma aquí, güey. Más para mí. Se ve que estás cargando un bebé. Mira. Y los enemigos no me hacen nada, güey. Como ahí que... Me marca como si estuviera muerto, pero no estoy muerto, güey. Espérenme, espérenme, que no me puedo mo... Ah, bueno, cutesín. Ah, qué bueno. Chilo, se acerca una patrulla. Reparemos una sorpresita. Sepárense. Sigo glitcheado, güey. Como ahí que... No disparo yo así. No puedo morir, pero tampoco puedo disparar. Estoy glitcheado. Estoy glitcheado. Estoy glitcheado. Estoy glitcheado. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué hacen esos rayos? ¿Qué arma está seca? No, eso sí nunca los había visto. ¿Una estrella? ¿Nos penalizaron o qué? Sí. Ay, debe. Tenías que ser tú el penalizador. Yo coqué, güey. Yo no hice nada. Cocta, mira. Acá, caray. Acá, caray. Una emboscada, güey. Y no viene el rayo láser. Están ciegos o qué chingados. Yo sigo glitcheado, güey. Yo no sé. ¿Cómo que no ves? Pues apunta para que veas. No te vayas muy lejos, debe. Que yo no puedo girar la cámara, eh. Mi cámara está atorada. No te voy a poder revivir. Vengan por mí, malditos. Entrenle, entrenle. Entrale, cabrón. Junta al güey. No lo veo. Ay, me ignoró. Ya ni siquiera se ve mi personaje. ¿Dónde estoy yo? Ay, ya veo, ya me veo. ¡Ah! ¿Sigues vivo, debe? ¿Sigues vivo? ¿Qué te pedo con este huevo que se paró aquí y se fue, güey? Atrás de ti, debe. Atrás de ti, atrás de ti. No te puedo revivir, debe. No te puedo revivir. Le presiono X y no te revive. ¡Revívalo al debe! ¡Ah! Le estoy presionando X y no hace nada, güey. Ahora, boca, échame la mano acá. Ya varió mal. Se murió el DB. Yo lo vi, se murió. A ver si ahora que carga, ya se me quita lo glitcheado, güey. Porque sigues glitcheado. Ya, ¡ay, estoy normal, güey! Ya, 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 ya. Dejé de ser un inútil, güey, ya. Ya. A ver, te voy a poder ayudar, debe. ¿Cómo ves? De verdad, sigue vivo el Cantus o ya lo mataron. ¡Es un enemigo avistado! ¡Desgraciados! ¡Adiós! ¡Vengan por mí! ¡Tengo uno! ¡Entendido! No, 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 Hammerboost no ¡Adiós! ¡Ah, claro que sí! ¿Es que están en el net con todas las armas, cabrame? No, yo nomás vine por un escudo, güey Yo lo que me equivoqué Le agarré un Hammerboost, pero Mi intención era un escudo Estoy firme aquí en mi posición ¡Adiós! 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 ¡No, ya anda, güey! ¡Adiós! 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 ¡Jajaja! Uno acá apenas disfrutando el nivel Viendo el nivel Pero no, se tenía que agandallar las armas ¿Dónde está la medallita, la SDB? Aquí hay marcada una luna ¿Sí? Es que solo acá gana mi arma ¿Dónde está la medallita? Atrás ¿Atrás? Sí Cuanto más nos acercábamos a KARD Más el utilizará su protección Aún sin insignia se notaba Algunos locusts están más entrenados que nosotros ¿De qué sirve la munición ONIC? De todas Aquí, debe Sí, sí, ahí, ahí Está medio escondidilla Está así como por una vidita Creo Acá, acá No, está abajo Encuéntrenla Para no buscarla yo Ahí usted ve Que es una boshka Un requeboca así como este Mira el frag, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi ¿Cómo se dice algo? Tengo Ah, no, 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 ¿cómo diría el T-shirt me ha quedado? ¡El T-shirt! ¡Ah, claro que sí! ¡Es T-shirt! ¡Es T-shirt! El T-shirt ya se... ya el peck tiene ahí todo para cubrirse además a él. Los demás que se les va a caer de la chingada. Esa es la táctica. ¿Y qué pues? ¿Aquí van a venir los enemigos? ¿Ya se glitcharon? Ah, ya los oigo. ¡Abre esta puerta! ¿Vienen de la calle o vienen de dónde, güey? De la calle, amigo. ¿Por dónde más? Digo que el techo. Pues dice el robot, abre esta puerta, güey. Vamos a tener que esperar de aquí que abra el robot la puerta mientras nosotros resistimos la horda de enemigos, güey, que no viene, por cierto. Somos el tema de conversaciones. Defiende la baliza. Ay, sí, güey. ¡Ay, ya los vi, güey! ¡Uy, ya vino este cabrón! El de este güey que se enoja. Ya le volé la cholla a uno de estos. Eso es todo, Boca. Ya me tumbó el cabrón. Boca, va por ti, va por ti, Goca, Goca, Goca. Ya, valiste. Ya, rojo. ¡Brinca, güey! ¡Brinca! En cuanto te reviven, brinca. Es como por regla general, güey. ¡Se levanta la sesión! Ya estás, que techo. Princesiando es donde anda, güey. Ya... Mataban al Goca. Ah, el DB, ah cabrón Sorry, Wokka, te adjudiqué una muerte que todavía no tenías Hasta hipo le dio, güey, como lo mataron, güey Mi escudo Rata, yo tenía mi escudo No, ya no hay, güey Me dejaron la madre esa, güey El muchacho lo volvió a dejar ahí arriba, güey Es el tondo de madre No, definitivo, sí, mejoraron el Cuanto más nos acercamos al car, más elitista en el mundo Los escenarios Sí, están muy chidos Están más entrenados que nosotros Ahora, amigo Ándale, yes, pon esa madre, te dais la gana ya ¿No la vas a mover o qué, yes? Hierro, ah, mija Está meteadora, ¿verdad? Listo Listo Listo, bien listo A ver, más o menos por dónde están desubicados todos Con el Wokka, hasta allá Déjale apretado al pata hacia abajo y ya ve dónde estamos Ya, 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 ya No, sí, ya, ya, ya No, sí, ya, 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 ya No, sí, ya, 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 ya No, sí, ya, 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 ya En tu arma te dice, por ejemplo Cambia de arma rápido y te marca la munición Sí, sí, en el arma a la derecha tienes el tipo de granada si tienes Somos el tema de conversación en la Arbalapia Gracias, gracias Protejan al robot mientras manipula la fuerza aquí Ay, son un chingo, cabrón Ya los voy ablandando, ya los voy ablandando Mira, golpearás así en este tipo de defensas, vean buenas Rápido ¡Vengan por mí! ¡Vengan por mí! ¡Vengan por mí! No te tomaron ni una vez, cabrón Cuando te fuiste a esconder estuvo bien, güey Allá escondido en ese cuartito tú solo Bien valiente, güey Ahorita se ve, ahorita se ve Por fin avanzó esta mamada, güey Ya va a tomar con 617, güey Yo no quería salir así los marcadores Eso es trampa Horas antes, la ciudad antigua parecía desierta Aunque no se había evacuado adecuadamente ¿A dónde habían ido todos? Ahora lo sabíamos A los tejados Pensaron que estarían a salvo Se equivocaron Cuerpos en el suelo, Kilo Ojalá que muriera Tejados de la calle State Boberías, boberías Oh, Dios, quiero ir a visitar Ándale, Jerril Jerril ya se fue al baño Ándale, Wokalele A ver qué están diciendo ahí Que dice que el Teniente Biles nos afirma haber liberado al pelotón Kilo Hacía una victoria a pesar de estar con pocos suministros adecuados, güey O sea que hicieron mucho con poco Lo que siempre les digo que hagan, pero no Les digo Vendan su vida a cara Y no Siempre andan llorique No tengo balas No tengo balas Y no tengo balas No, 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 no Las peores armas para mí No Exacto, son armas inútiles ¿Por qué no ponen una donde todos tengamos alguna ametralladora ligera Algo acá que nunca ha habido en Gears Pero al que tengamos una ametralladora o algo acá bien cabrón Llegaron algunos viejos amigos para platicar ¡Vaya! ¡Oh, sí! ¡Todo no habitado! ¡Fuera! ¡Se levanta la presión! ¡No sabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Larvas con gancho! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Hey! ¡Me iría al poder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ya está! ¡Enemigo localizado! ¡Está muy engañado! Está aburrido, por eso no me veas que me emocione. ¡Carga el arma! ¡A tu izquierda, Bebe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Ay pinche Yes! ¡Me atraviesas! ¿Y cómo quieres que le dispares si estás todo enfrente de él? y que crees que eres el único que juega de eso que carga este pinche lado de el otro flanco libre no estoy bailando en medio donde no dejas de hacer nada